hola este es mi nuevo vídeo y bueno amigos actualmente me encuentro en la colonia ermita zaragoza de la alcaldía de Iztapalapa a todo lo que da algo muy curioso de esta colonia amigos es que por ejemplo acá está ermita zaragoza de este lado y de este lado comienza en esa huelcoyo de todo lo que hay en el estado de méxico amigos algo muy característico de esta colonia es un maravilloso tianguis que tiene de todo pueden conseguir de todo y a muy buen precio así que les recomiendo que vengan porque está grandísima y pasa por toda la avenida antes coco a todo lo que da y les recomiendo que vengan amigos porque de todo todo lo que ustedes quieren lo venden acá y a muy buen precio así que vengan a todo lo que da se ponen los domingos si les soy sincera a mí lo que más me gusta comprar en los tianguis es ropa y la fruta y los vegetales porque están súper frescos a todo lo que da son mejores que los de supermercados desde mi punto de vista amigos el nombre completo de esta colonia es colonia unidad habitacional ermita zaragoza me faltó decirles eso todo lo que pensé que era el mito zaragoza pero no es unidad habitacional y si se ve se ve que son puras casas a todo lo que da esos que he visto de las casas en esta colonia van en un millón de pesos un millón cuatrocientos millón seiscientos y hasta dos millones de pesos a todo lo que opinan de eso pero bueno amigos a mí se me hace una colonia muy tranquila la verdad bueno yo no voy a decir nada porque fue más a decir que es la más peligrosa que es lo más peligroso de todo méxico y bueno yo no lo siento así pero es respetable de la opinión de cada quien amigos vi que en esta colonia se transportan en moto taxis combis y algunos taxis y también tienen cerca el metro santa marta y el cable bus santa marta pero bueno amigos ya voy a dejar mi recorrido por esta colonia todo lo que da y es hora de retirarme que es hora de irme a mi casa ya es hora de hacer los deberes y ahora de hacer tareas y ahora de editar este vídeo así que síganme en mis redes sociales como soy charles y nos vemos en otro vídeo de colonia tour o cualquier otro vídeo que quieren que haga pero ustedes en cambio siempre se me olvide decirles algo amigos lo que le va a decir en este vídeo es que se me hizo muy difícil encontrar información de esta colonia realmente busca y busque lo que le mostré fue lo que encontré todo lo que da y lo que yo puede ver lo que les puede grabar así que espero que les haya gustado muchísimo y espero hacer más colonias tour a todo lo que da